Y la Universidad Tecnológica realizó el conversatorio con el reconocido cineasta salvadoreño André Gutfeu como parte de la semana de Empodera Acción. Con esto buscan incentivar a la comunidad educativa y fomentar a realizar proyectos que ayuden a su independencia económica por medio del microcine. Hace 43 años el cine salvadoreño tocó la gloria, cuando el cineasta nacional André Gutfeu fue galardonado por el premio de la Academia del Séptimo Arte, por el cortometraje La Región del Hielo. Por un lado tembloroso y sin palabras, por el otro con importantes agradecimientos que dan. Las palabras de Gutfeu tienen validez para aquellos jóvenes que buscan el incentivo para arrancar su carrera. Y esto lo sabe la Universidad Tecnológica de El Salvador. En ese marco y en el festival Empoder Acción decidió realizar el conversatorio con el famoso cineasta y estudiantes de la carrera de comunicaciones y periodismo. El cine es una actividad económica en la que pueden participar hoy en día los jóvenes porque son muy talentosos. Entonces lo más importante es tener la dedicación, la garra, la terquedad y el compromiso con el cuento que uno está contando. Con este tipo de actividades la Universidad Tecnológica busca fomentar la independencia económica de sus estudiantes a través de la economía naranja. Estamos en la economía del conocimiento y en la cuarta revolución industrial, ¿verdad? Se trata de que nuestro país no va a tener tantas oportunidades si no es en el sector que pone en valor la capacidad creativa que tiene nuestra gente, ¿verdad? Queremos exponerlos a otras experiencias para que vean que en El Salvador este tipo de actividades son posibles. La Universidad Tecnológica está decidida en continuar incentivando el potencial de sus estudiantes y por ello ha planificado una serie de actividades para fomentar el microcine. Perfectamente el microcine puede realizarse con un dispositivo móvil, solo es cuestión de que usted tenga los conocimientos, las habilidades y los valores que quiere trasladar a través del microcine. El microcine podría generar ingresos económicos para la juventud salvadoreña e incentivar a la economía naranja. Para Teleprensa, Canal 33, César Méndez, Madrid.